hola a todos hoy quería mostrar un master una placa madre para una computadora para cpu digamos de escritorio para un cpu común pero bastante patenta y económica esta master es gigaboot ultra durable es porque digamos tiene una tecnología de capacitores para que no se recalienta y revienta tan fácil es para microprocesadores amd es para estos microprocesadores amd es socket am4 y vamos a ver cómo viene esta plaqueta y que tiene acá podemos ver algunos datos de plaqueta acá también está escrito de todas las cosas y características que tiene esta plaqueta pero vamos a ver bastante bastante cómoda y que tenemos acá tenemos un panel de atrás dos cables sata para conectar levantamos tenemos flaca madre y abajo de todo tenemos manual y si hay un cd hay un cd con driver para esto parece que está un completito digamos vamos a ver cómo es la que está ahora abrimos y vemos cómo es ahí está nuestra placa bueno tenemos puede poner memoria ddr4 ddr4 memoria m4 acá dice directamente que es a ver si me apunta bien si cámara acá puedes poner memoria ddr4 tenemos dos sockets para conectar para conectar 4 sata puedes conectar cuatro discos o 1 1 combinar con otras cosas de sata como lectoras grabadoras dvd capacitores de nueva tecnología y bueno tenemos para poner placa de vídeo una pci común y dos pci express tenemos no tenemos para conectar usb usb también bueno conectores que viene usb 3 también tenemos para conectar audio para para que sale afuera viste en los cabinetes que tiene audio usb adicional entradas es para esto atrás atrás bastante completa tenemos para mouse y teclado común tenemos vga hdmi salida de calidad digamos de vídeo tenemos usb 3 tenemos usb 2 tarjeta de para conectar tarjeta de red para conectar nuestra red y audio común pero bastante lindo es paca económica pero potente puede soportar microprocesadores de 4 núcleo amd tranquilamente bueno chao hasta el próximo vídeo